Y esta canción va dedicada para el amor de mi vida Para la mujer que me ha hecho feliz hoy este tiempo Te amo Yo te prometo que siempre voy a cuidarte Aunque pasen los años siempre voy a amarte Porque tú eres la parte de mi vida La que me hace feliz siempre todos los días Siempre voy a amarte amor Siempre voy a decírtelo Porque eres la mujer que a mi me enamoró Quiero que el resto de mi vida estés conmigo amor Siempre voy a cuidarte y respetarte por toda la vida Te necesito conmigo mi morrita consentida Tú fuiste la que me enseñó a amar y lo que era el amor Y si no te tengo a mi lado no sabría ni quién soy Es que pierdo la razón cada vez que no te veo Quisiera salir de laborar para entrar al pueblo Y para verte es que me dan tantas ganas de tenerte y de abrazarte Y de besarte a ti muy locamente Te juro mi amor que te amo Cuando no estoy contigo neta que te extraño Tú eres la mujer que en mi vida tanto amo La que ha estado conmigo en las buenas y también en las malas Cuando necesitas algo sabes que solo me llaman Y aquí estoy al 100% a tu disposición Perdóname por dejarte sola cuando me voy Pero tengo que jalar a ventarme la misión Pero todo es por nosotros claro pa' vivir mejor Yo te prometo que siempre voy a cuidarte Aunque pasen los años siempre voy a amarte Porque tú eres la parte de mi vida La que me hace feliz siempre todos los días Siempre voy a amarte amor Siempre voy a decírtelo Porque eres la mujer que a mí me enamoró Quiero que el resto de mi vida estés conmigo amor Quiero que lleguemos a viejo Y dedicarte mi tiempo completo Sé que tú también me amas Porque también yo lo siento Y presiento que vamos a estar juntos para siempre Hasta que la muerte nos separe Voy a estar presente contigo Porque tú eres la que me hace feliz Quiero mantener por siempre en la vida tu sonreír Sé que tenemos enojos Pero eso siempre se arregla El amor puede más que todo Que cualquier problema La vida nos juntó y fue para ser muy felices Me coloreaste mis sentimientos Antes eran grises Me enamoraste por completo Me tienes muy loco Y estar lejos de ti neta Que eso ya no soporto Y siempre no dudes que puedes contar conmigo Aparte de ser tu esposo También puedo ser tu amigo Estaré contigo siempre Juntos en los problemas Te amo mi peta conan Siempre vas a ser mi reina Yo te prometo que siempre voy a cuidarte Aunque pasen los años siempre voy a amarte Porque tú eres la parte de mi vida La que me hace feliz siempre todos los días Siempre voy a amarte amor Siempre voy a decírtelo Porque eres la mujer que a mi me enamoró Quiero que el resto de mi vida estés conmigo amor Y esta canción va dedicada para ti mi amor Para Melissa, Leonela, Novar Chávez Sé parte de tu amor De Moisés Montoya El loco Y también un saludo para nuestros niños Para Ismael Moisés Y para Yanny Bárcenas También saludos para mi jefita Para María del Rosario Y para mi padre Moisés Montoya Y para mi suera Para Laura Elizabeth Navarro Chávez Esta canción te la dedico con todo mi amor y cariño Porque te amo demasiado Bueno, 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 bueno